¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Vamos a hacer este maquillaje Ya lo fui avanzando un poquito Y les cuento el por qué Estaba que combinaba colores Estaba jugando con mi ojo Y pues me gustó la combinación Que salió con este delineado Que es medio coral Y pues vamos a hacer este video Así que voy a estar Bueno, ya apliqué un poco lo que es mi corrector Lo voy a retocar un poquito Con esta brochita Y también lo voy a aplicar un poco abajo Voy a estar utilizando esta paleta de Milani Que esta es la Love in Florence Voy a tomar este color amarillito Y lo vamos a aplicar en lo que es el hueso Ok, aquí Lo vamos a aplicar suavemente Ahora voy a tomar este color moradito con este azul Lo vamos a estar combinando Combinando estos dos colores Y lo voy a estar aplicando en lo que es El párpado móvil Ok, aquí Bueno, ya que tenemos este color Ahora vamos a aplicar este color rosita Y lo vamos a estar aplicando a toquecitos Alrededor de este color morado Lo voy a estar haciendo a toquecitos Luego con este color amarillo Vamos a ir difuminando un poco Este color Ok, voy a estar difuminando Este color rosa Vuelvo con el color violeta Lo voy a levantar un poquitito más Este color Y con el rosado Ok, y voy a empezar a difuminar nuevamente Estos colores Vuelvo con el color amarillo Bueno, este maquillaje más se trata De difuminarlo bastante Ay, que es un mosquito Ok Bueno, ya que tenemos más o menos Ya el color que quiero Vamos a agarrar ahora Un color tono piel Como este Y bueno De esta paletita de De Mirari también Que es la Love in LA Los ángeles Y lo voy a Aplicar lo que es En el hueso De la ceja Solamente la parte Alta nada más Y después de hacer esto Vamos a Difuminar Con esta misma brocha Ok Luego en la línea del agua No utilicé Lo que es este Un lápiz negro Ni nada Pero si tú quieres Utilizar lápiz negro Lo puedes hacer Estuve utilizando Lo que es este lápiz De De NYX Que es uno Naranjita Y lo voy a estar Aplicando Lo que es En la línea del agua Ok, aquí Bueno Luego voy a tomar De esta paleta Voy a tomar Este color marrón Que es como Un marroncito Y lo voy a Tomar con esta brocha Pero solamente La puntita Y lo vamos a Aplicar aquí abajo Ok, aquí Y luego que hemos Aplicado este color Marroncito Voy a tomar Este color morado Y el color morado Solamente lo voy a Aplicar en la parte Del centro Nada más aquí Igual vamos a hacer Acá Pero lo voy a Retocar nada más Un poquitito Ok, ahora Voy con El delineador El delineador Es de La Splash Pueden ver Este de la Splash Es un color Es un delineador Contra el agua Y la verdad Son muy buenos Muy buenos Para sacar Es un poquito El problema Pero son muy buenos Estos de aquí Así que Vamos a hacer El delineado Bueno Vamos haciendo Lo que es El delineado El único problema De que cuando pinto Con estos delineados Este Manchamos un poco Lo que es Las pestañas Pero este Este delineador Me gustó Porque queda Muy bien Con esta sombra Lo único que aquí Me equivoqué Un poquitín Ok Ok Y ahora Vamos a dejarlo Secar por unos instantes Mientras de eso Voy a estar Aplicando Máscara Cualquier Máscarita Que ustedes Tengan No Tiene que ser Una en particular Solamente Cualquier Máscara Ok Ya que hemos puesto Lo que es el delineado Y mientras que lo vamos A dejar secar Vamos a poner Esta sombrita En crema Que es de Elf Esta Es una sombrita En crema Y yo lo voy a estar Aplicando con una brocha Chiquita Voy a ponerlo Me gusta A la verdad Que cuando le da la luz Alumbra muy bonito Y no pareciera Ven Que Aquí cuando lo ven Así no se nota Pero queda Muy bonito Y entonces Yo lo voy a Aplicar aquí Me perdonan Chicas Que haga Maquillajes dramáticos Pero les prometo Que Les voy a hacer Luego maquillajes Más neutros Ok Es que me gusta Probar colores Porque a veces Cuando utilizo Mucho marrón Se quejan Que hago Mucho marrón Entonces Prefiero Variarlo Un poquito Y hacerlo Pues diferente Los maquillajes Las pestañas Que estoy utilizando Es de Lady Lashes Son unas Nuevas pestañas Que me habían llegado Y estas pestañas Están muy lindas Pueden ver La cajita Están muy lindas Y bueno Estas son las pestañas Que vamos a tomar Y estas pestañas Se llama Diva Bueno Mientras que va Secando Lo que es Este El pegamento Voy a ir Retocando Lo que es Mi rostro Bueno Ahora vamos a poner Las pestañas Vamos a ponerla Bien Pegadita Me encantan Los maquillajes Coloridos No sé Soy una fanática Bueno Mientras que vamos a dejar Secar Vamos a poner Un poquito Este brillo Que es como Un tornasol Pero como no quiero Llenarlo de brillo Entonces voy a ponerle Aquí En el centro Donde pusimos El moradito Bueno chicas Ahora voy a estar Utilizando Un iluminador Me ha entrado Un pelito Al ojo Y miren Me ha dejado Un poquito rojo Voy a estar Utilizando Un poco De iluminador Este Este De aquí De De YC Collection Ahora Le voy a poner Un toquitín Por aquí Bueno Hoy día Le vamos a poner Un color Este Fuerte Este de aquí Que se llama Dragon Blue Creo que es Sangre de dragón Y delineo Un poquito Mis labios Incluso Bueno chicas Este ha sido Mi look final Quise probar Esta vez Con una peluca Este Negra Esta peluca Está como nueva Porque la La traté Y la verdad Que quedó Fabulosa Y bueno Este Mi ojito Está un poquito Lastimado acá Porque me entró Una pestañita Y pues la verdad Aquí está un poquito Rojo Ignoren esa partecita Nada más Gracias a Dios Que no me puse lento Porque si no Me hubiese irritado Más la vista Así que Espero que les haya gustado Este maquillaje Más color Más color Así que Este El labial Pues yo le quise Poner este labial Que es un poquito Más intenso Pero en el caso De que usted quiera Un labial un poco Más Como que Más sutil Lo pueden hacer Pero yo quise Ponerle un poquito Más como que Atrevido el color Y pues no sé Pueden utilizarlo Como para noche Porque al abrir Los ojos Como que no se nota Lo colorido Que está Solamente A la hora Que cierras Los ojos Es cuando se logra Ver este Bueno Los colores Que hemos puesto Así que chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Con este Adara París Así que Los próximos maquillajes Voy a estar haciéndolo Con algunos Que tengo Unas cositas Que me habían regalado Y voy a tratar De hacer un maquillaje Como que de 20 dólares O de 15 dólares Algo así Y bueno Pues así Vamos a hacer Poco a poquito Más videos Así que Bueno chicas Espero que les haya gustado Si te gustó Regalame un dedito arriba Y si no te gustó Bueno pues ningún problema No hay necesidad De que insultes Ofendas O cualquier cosita Así que todo Con respeto Así que bueno chicas Nos vemos Les mando un besito Y muchísimas gracias Por verme Bye bye Y Gracias por ver el video.